Ahora estamos viendo el empate entre italiano y el Deportivo La Ferrer El gol de italiano, Gorostidi Italiano, equipo que viene a Córdoba a jugar con el Instituto en la próxima fecha Recordemos, Talleres será visitante Enseguida va a venir esta jugada espectacular de Gorostidi El Ude hacia el arquero después de hacer una enorme corrida Define y a los 14 minutos de la primera etapa italiano le ganaba 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy Este es Gorostidi El ex jugador deportivo italiano define entre Pontiroli que salió mal, cubrió muy mal su palo y el primer poste Gorostidi marca el primer gol del partido a los 22 del segundo tiempo El árbitro fue Juan Carlos Vizcay, que sumó mil dólares más De acuerdo con su contrato, que lo vinculan con Deportivo Español Bien por Gorostidi, desparramando a Pontiroli y anotando el segundo gol de su cuenta particular Para esta victoria del Lobo Eugenio, 2 a 1 sobre Deportivo Español Manuel Guerrero El toque de Guerrero atrás, le pega de primera a Gorostidi Y 2 a 0 La gente de Belgrano silbaba a los jugadores, insultaba al técnico Y también pedía la renuncia del presidente En el final del partido, la jugada entre Giustosi y Fabián González El toque, la llegada de Gorostidi para poner el resultado final Gimnasia de Jujuy, de muy buena campaña 3 Belgrano de Córdoba, 0 Primark y Modo Canal 13, ahora Gorostidi, Piaggio Gorostidi Y el gol No pueden, ni Bustos Ni Acuña La pelota pega en Acuña Pero es gol De Gorostidi que estaba desesperado No tiene nunca la hierba, ¿qué le pasa? No, es que le había hablado el cartel Allí va No puede llevarse la pelota Y le queda justo para definir Porque entonces tiene que dar la vuelta Primarki, Couzeiro El error del central Otra vez Primarki y Gorostidi asegura Segundo gol en dos partidos Para el ex delantero italiano Que ahora juega para los eugenios Había notado El sábado pasado el gol Del triunfo ante Independiente En Justicia Charly Batico al tercero Toda la jugada la hace Adrián Gorostidi El gol también Es del ex delantero de italiano Argentinos habían ganado 4 a 0 Ayer se fue perdiendo Y quedó último Golazo de chilena de Gorostidi El pelotazo largo buscando a Gorostidi Nos llega el mandos Gorostidi, Gorostidi, Gorostidi El tercero, Gorostidi, el tercero Gorostidi, Gorostidi, Golazo Gorostidi, Gorostidi, Golazo Golazo de gimnasia Gorostidi Gorostidi Esta vez recupera una pelota arzulial de la mitad Pelotazo largo para Gorostidi Que es la única, el único arma defensivo que tiene Ofensivo que tiene el equipo jujeño Esquiva a Pacet Se acomoda Y resuelve 3 a 1 Inapelable Y resuelve Nuevamente Batista El cabezazo Gol Gol De gimnasia Gorostidi Descuenta para los jujeños Gimnasia 1 River Por afuera El centro de Batista El cabezazo de Gorostidi La garra Leo Díaz Saca rapidísimo Para Gorostidi Y el partido que se pone 4 a 0 Colón como visitante frente a Gimnasia Grima de Cucuy Con un parque El artero Gol Gol De Colón Pero que misil Que digo cañón Que misil sacó Gorostidi Está ganando Colón ahora la luz 3 a Acá 4 Bueno Y viene el gol de Colón La velocidad Cómo explota en velocidad Gorostidi Unos jugadores más veloces del fútbol argentino Castillo Hacia la derecha Para Góglia Y está Góglia Aparece Gorostidi Gol 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 De Colón Adrián Gorostidi El frentazo del delantero Sabanero El segundo gol internacional De un loco de Gorostidi Sobre el final de la etapa Colón consigue el empate En el peor momento del equipo Gol Ahora Colón y la luz Están igualando Unos Desenciaron el partido Una recepción fantástica Para Colón de Santa Fe En estos cuartos de final Este es el gol de Colón El único A los 11 minutos Gorostidi Le estaba dando la victoria parcial En la primera parte Al equipo santafesino La gente no terminó Muy conforme Pero más que nada Ahí está Gordillo En la puerta del área Deja A Herrera en el camino Gorostidi por el medio Entre las manos de Golcochea Colón Se ponía en ventaja Cuando iban 9 minutos Del primer tiempo Había aparecido ya Dos veces Gordillo Dentro del área Fíjese en esta jugada Espectacular El centro de Aquino Y de una De volea Gorostidi La cruza Al segundo palo Y nota un verdadero bolazo Solo los 22 minutos Que ponía el 2 a 2 Buscando esta pelota Para el medio El remate de Gorostidi Marini dio a Biagio Gorostidi pegó fuerte al medio No alcanzó A retener El arquero castellano Man Y miren ahora Ahora viene esta joyita Bonano Al que le había Tungol parecido acá En el partido Que Colón Lo cogió a River Ahora dijo Bueno pongo un tipo Sobre el palo Ese tipo era Al que no lo tenía nadie En Colón Recibe Una muy buena habilitación De Bontem Para poner El 1 a 0 Así volvió El loco Gorostidi Que casi sin jugar En un equipo Que se fue al descenso Vuelve Golazo Pero tazo Medido Justo Y que bien Que le hace el loco Define muy bien Colocando el 4 a 0 Bueno Segundo partido De día lunes De visitante Colón Y lo aprovecha Antes había sido Con los Andes Y ahora con Argentinos Estaba muy atento Que de los últimos tiempos Debe ser Uno de los peores Equipos Rosarinos Otra vez Gorostidi Por izquierda Y la definición Junto al palo Izquierdo del arquero Para poner El 1 a 0 Con la habilitación De Romagnoli Que jugó Un buen partido Colón jugó Por momentos Con El delantero De New York Desperdició la chance Hasta que llega El tanto de la victoria Quedaban 5 5 minutos Para el cierre Del partido La escapada De Marcelo Cerrizuela Por la derecha El centro De la iguana Y la aparición De Adrián Gorostidi Que debutaba Y que con un Sordazo Espléndido Sorprendía Velardes Y hacía explotar Al hincha Decano